Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Buen día. Tres temas son los que quiero comentarles en este bloque. Un primer tiene un decreto de ausencia bastante controvertido que ha emitido el Presidente de la República y que obedece pues a que cuando hay estos espacios, estos interregnos en los cuales no funciona el Congreso, como el que está ocurriendo hoy en día, el gobierno está autorizado a legislar a través de decretos de urgencia, que son unas normas legales que tienen que darse cuenta al Congreso para que una vez que esté instalado el Congreso o a la Comisión Permanente, en este caso, una vez que esté instalado el nuevo Congreso, se lo traslada para que revise si realmente cumplen con las normas constitucionales este tipo de normas que se llaman decretos de urgencia, que casualmente son de urgencia porque tienen que cumplir ciertos requisitos, son temporales, tienen que tener específicamente una excepcionalidad, había algo no previsto y tuvo que salir de pronto, en fin, temas, pero se limitan solamente a temas presupuestales y a temas económicos. Pero este decreto de urgencia al que le estoy haciendo referencia es el decreto de urgencia 003 emitido por Vizcarra, establece o amplía la vigencia de una ley que contempla exoneración tributaria de IGB a la importación y venta de libros en el país. Es decir, es una materia estrictamente tributaria. Amplía el plazo hasta por un año y una exoneración tributaria ya está vencida, es decir, la amplía por un año. Es claro entonces pues que este decreto de urgencia, que supuestamente, digo supuestamente porque no hay ninguna medición que establezca que el objetivo que se dio para esta ley era fomentar la lectura, se haya cumplido. Ha pasado el tiempo, ha seguido vigente y no tenemos ningún tipo de medición que establezca si realmente se cumplió con el objetivo de una medida extraordinaria como es una exoneración de IGB. Sin embargo, pese a eso ha habido esta ampliación que, como digo, es controvertida no solamente por este tema, porque no se ha medido la efectividad del objetivo planteado al emitirla, sino porque transgrede la Constitución. ¿Y por qué lo digo? Porque el artículo 74 de la Constitución establece claramente que los tributos, los cuales están contemplados impuestos como estos, se crean, modifican o exoneran solamente por ley expresa. Hay una reserva legal, salvo que el Congreso le delegue al Poder Ejecutivo a la facultad para que elegirle, a través de decretos legislativos, algún tema tributario específico, por un plazo determinado como ocurre en estos casos. Es claro pues que en este caso no había ninguna delegación porque, con un Congreso disuelto, no hay quien le otorgue facultades al gobierno para que pueda emitir decretos de urgencia. Y como hay una reserva legal expresa en la Constitución, no podría regularse a través de un decreto de urgencia. Porque además el artículo 74 de la Constitución lo dice con bastante precisión, establece los decretos de urgencia, dice el mismo artículo 74, no pueden contener normas sobre materia tributaria. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, porque hay una reserva legal específicamente hacia el Congreso, salvo que la de que delegue esta facultad. Pero hay algo más que lleva a que esta norma, este decreto de urgencia, al igual que yo considero que aquel que disuelve el Congreso, sea totalmente inconstitucional y por lo tanto nulo. Y es que en el último párrafo de este artículo 74, que establece, como les digo, que solamente los tributos se manejan a nivel de normas del Congreso de la República, o vía delegación, y que prohíben taxativamente que se pueda hacer por decretos de urgencia, como lo ha hecho el gobierno en esta oportunidad, establece en el último párrafo lo siguiente, y lo leo literalmente para que ustedes se den cuenta. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo establecido en este artículo. ¿Qué establece este artículo? Lo que le dije, que un decreto de urgencia no puede contener materia tributaria, y que hay reserva legal en el tema de materia tributaria. De consecuencia, esta ampliación de exoneración al libro, por forma, y yo creo que por fondo, adolece de serios vicios. En cuanto a la forma, y yo estoy explicando que es totalmente inconstitucional, por cuanto la Constitución expresamente prohíbe que vía decretos de urgencia se puedan establecer este tipo de modificaciones o normas de naturaleza tributaria. Y segundo, por cuanto, como les dije inicialmente, no existe ningún estudio que determine si el objetivo que se fijó para establecer esta exoneración se ha cumplido realmente, que era fomentar la lectura. Yo creo que realmente no se ha fomentado nada, porque una norma tributaria sola no fomenta bajo ningún aspecto el tema de lectura. Va a causa de nada a otras políticas de Estado, de agricultura, colegios, educación, incentivos, en fin, otros temas que no tienen necesariamente que ver con el tema tributario. En consecuencia, me parece, creo que esta norma desde ya es nula, difícilmente va a poder la SUNAT pasar este tipo de exoneraciones, por cuanto estaría también convirtiéndose prácticamente en cómplice de un acto inconstitucional como la expedición de este decreto de urgencia. Y creo que lo que ustedes deben hacer es medir si, durante el tiempo que estuvo vigente la norma, realmente un fomento a la lectura, cosa que yo dudo bastante, porque una norma tributaria, primero en la transición de IGB, realmente no llega al precio del libro, realmente. En realidad, esas normas de exoneración de IGB quedan prácticamente en el motivo de los importadores, los productores, pero favorecen a ellos, pero no favorecen necesariamente a quien es el usuario final, el consumidor final del libro. Estamos hablando del 18%, que, bueno, pues reducirlo a cero no te baja realmente el costo del libro. Y estoy seguro que eso ha sido así, ustedes, al menos quienes adquieren libros, se habrán podido notar que la variación de precios realmente no se ha sentido en esta exoneración. Después, esta es otra norma, le estoy diciendo entonces, que es nula, como el primer decreto de urgencia que se dio de disolución del Congreso, y respecto del cual, o respecto del cual, de algunos de los aspectos, ya se produció la Comisión de Venecia. Esta comisión, inclusive, visitó el Congreso, ustedes recordarán, para estudiar aspectos relacionados a la viabilidad de que, a través de una cuestión de confianza, el Poder Ejecutivo pueda hacer presión hacia el Congreso, para que el Congreso apruebe normas de reforma constitucional. Y realmente ha sido bastante contundente respecto al accionar del Poder Ejecutivo, de Vizcarra y del Solar, al querer pretender meter al caballazo esta reforma constitucional, que al final fue archivada. Pero yo creo que en realidad había margen, porque había en ese momento negociaciones de por medio, pudo hacerse de otra manera, un poco más inteligente el trabajo, para evitar llegar a la situación en la que nos encontramos. El hecho es que lo que ha dicho la Comisión de Venecia, que es cierto, no es un informe vinculante, pero sí orienta definitivamente a todos los países respecto a determinadas materias sobre las que se pronuncia, y en este caso orientará al Tribunal Constitucional, que tiene que ver este tema próximamente, y establece que cualquier proceso de reforma constitucional no debería ir vinculado a una cuestión de confianza, porque hay que preservar la separación de poderes. Y dice, más o menos así, porque todo texto es de treinta y tantas páginas, dice, cualquier proceso de reforma constitucional debería presentar, preservar, mejor dicho, el principio de separación de poderes y el requisito de que existan pesos y contrapesos entre el presidente y el Congreso. Definitivamente. Es decir, no se podría haber vinculado a una cuestión de confianza a una reforma constitucional de este tipo, porque rompe el sistema de pesos y contrapesos y el principio de separación de poderes. Y agrega a la Comisión de Venecia el poder del presidente de someter a una reforma constitucional a una cuestión de confianza puede crear el riesgo de que ésta sea utilizada para alterar el equilibrio de poderes, precisamente lo que estábamos indicando. Es decir, no se puede, y eso lo dijeron diversos constitucionalistas. Y este es solamente uno de los aspectos o de los fundamentos, el fundamento 44 de este informe de la Comisión de Venecia. Realmente es lapidario respecto a lo que ha pasado y a la accionar de Vizcarra y del Solar en lo que respecta a esta propuesta legislativa que dicho sea de paso tenemos entendido que ya estaba inclusive por retirarse cuando fue archivada, ¿no? Entonces, es una línea de orientación que necesariamente va a tener que seguir, creo yo, el Tribunal Constitucional para resolver. Dicho sea de paso, el presidente del Tribunal Constitucional, que es el tercer tema que quería tocarles, el presidente al menos ya dio un informe indicando que para el día jueves se van a revisar diversos temas. Uno de los temas que se va a revisar por el Tribunal Constitucional es el tema de la incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Recordemos un poco el momento en que se quiebra el presidente de la República de Vizcarra y sale a dar su discurso por el tema que iba a disolver el Congreso es precisamente cuando el Congreso comienza a votar la renovación de miembros del Tribunal Constitucional cuyo plazo ya estaba vencido un procedimiento que como ya se sabe venía pues de un año atrás no era un procedimiento nuevo, ¿no? Es más, los candidatos venían ya de mucho más atrás. En fin, ese mismo día se produce el quiebre y ese mismo día se vota y se aprueba por 88 votos la incorporación del primer miembro de reemplazo de los miembros del Tribunal Constitucional y recae pues en Gonzalo Ortiz de Ceballos el primer cupo que debería ser de reemplazo ante el Tribunal Constitucional que ha sido una elección que en algún momento se dijo sobre todo los factores de los sectores de izquierda y del Congreso comenzaron a cuestionar diciendo que había sido irregular porque había aparecido el voto supuestamente de una de las congresistas cuando ella lo había votado luego con los videos se demostró que realmente quien había provocado este voto irregular y legal y que en cualquier caso tendría que ser sancionado fue precisamente uno de los miembros de izquierda lo votó al parecer para tratar de frustrar o luego de decir que había fraude en la votación una clara intencionalidad de este tipo eso fue descubierto gracias a que el hemiciclo del Congreso tiene diversas cámaras de video que van grabando y transmitiendo a través de su medio de comunicación medio televisivo toda la función del Pleno entonces esta les decía esta designación fue aprobada fue aprobada hubo un tengo entendido algún pedido de reconciliación pero extemporáneo cuando ya se había votado ya se había aprobado el acto y todo no sortía ningún efecto sin embargo los de izquierda siguen presionando al Tribunal Constitucional indicando que no debería estar y además han creado otro argumento han dicho que no debería aceptarse esto de acá porque fue irregular y porque no le corresponde al presidente del Congreso aprobar han pedido que lo vea inclusive el Pleno el hecho es que este primer tema de si se va a incorporar o no a este reemplazo que sería de Gonzalo Ortiz de Ceballos por alguno de los miembros del Tribunal Constitucional cuyo plazo está vencido se va a resolver supuestamente en esta sesión del día jueves y es el primer punto según manifestó el presidente del Tribunal Constitucional que se va a debatir los efectos pueden ser diversos si se incorpora Gonzalo Ortiz de Ceballos primero hay un tema que va a plantear el mismo Gonzalo Ortiz de Ceballos ya ha señalado que la incorporación de un miembro del Tribunal Constitucional designado por el Congreso de la República recae solamente en el presidente del Tribunal Constitucional no requiere ningún acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional solamente tiene que cumplir con incorporarlo juramentarlo y ya está y decidir pues quién es el miembro del Tribunal que tiene que irse para que entre el nuevo miembro del Tribunal Constitucional siempre la práctica ha sido que se va el que tiene la colegiatura más nueva el que tiene menos tiempo de ejercicio de abogacía y supongo que esa tendrá que ser la regla no entendemos por qué realmente lo está sometiendo el presidente del Tribunal al Pleno del Tribunal cuando era una decisión propia de él esperemos a ver qué sucede el día jueves un segundo tema que se va a tratar en esta sesión del Tribunal Constitucional será la medida cautelar que ha planteado el Congreso a través de su presidente Pedro Laechea respecto al decreto supremo que disuelve el Congreso respecto al cual hemos hablado ya suficiente que adolece de serios vicios de inconstitucionalidad por diferentes aspectos que lo han revelado no solamente de este medio sino diversos constitucionalistas esto es clave porque en primer lugar se va a tener que plantear una cuestión que han venido sosteniendo miembros de la izquierda miembros del gobierno y el mismo presidente de la República respecto a que supuestamente el presidente del Congreso Laechea no tendría legitimidad para preguntar este recurso ante el Tribunal Constitucional porque supuestamente no es presidente del Congreso porque el Congreso está disuelto lo que no dice o no sabe o no le han informado es que el reglamento del Congreso que tiene rango de ley establece que quien preside la Comisión Permanente es el presidente del Congreso es decir está en función de la Comisión Permanente pero hay un presidente del Congreso que es quien preside no es que le inventen no existe el cargo de presidente de la Comisión Permanente ese cargo no existe en el reglamento del Congreso porque establece que quien preside es el presidente del Congreso que no existe busquen ustedes en todo el reglamento del Congreso en toda la Constitución a ver si encuentran ustedes un cargo que se defina como presidente de la Comisión Permanente, no existe. Preside la Comisión Permanente el presidente del Congreso, en consecuencia el cargo de quien preside, es presidente del Congreso de la República. Es decir, está totalmente legitimado para poder plantear esta acción, esta veía cautelar. Ojo, no es que vaya a resolver en este tema la cuestión de fondo, de si tuvo la razón uno, tuvo la razón el otro. Lo que van a plantear es que en tanto resuelvan, yo estoy pidiendo en la lección del Congreso al Congreso General que suspenda todos los efectos de ese decreto supremo que está afectando el derecho constitucional del Congreso a poder sesionar válidamente, reunirse válidamente y tomar los acuerdos que correspondan de acuerdo a la Constitución. Es una medida cautelar como muchas que se plantean en materia civil, en fin, diferentes medidas cautelar que son pregues a lo que resulta al final. Es cierto, tiene bastante incidencia al final en los resultados de la cuestión de fondo. Pero acá lo que se va a decidir, como dice, son dos temas. Primero, si es que es admitida o no por el tema que han planteado de que sería, no tendría legitimidad para presentar esto en calidad de presidente del Congreso, pero la hecha ya, cosa que ya le he aclarado con suficiencia, creo. Si no tendría en todo caso legitimidad, desde el otro lado diría, no puede contestar Vizcarra, porque Vizcarra no está en funciones, por cuanto el Congreso ha suspendido sus funciones al presidente por un año. Si no vamos a pasar entre uno y otro, realmente estamos en una situación complicada. Pero lo tendrá que ver, tendrá que resolver ese tema en primer lugar de la admisibilidad del Tribunal Constitucional el día jueves. Y luego tendrá que pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es, ¿concede o no concede lo solicitado por el Congreso? Es decir, suspender los efectos del decreto de disolución, en tanto el Tribunal Constitucional resuelve. Si suspende los efectos de la disolución del Congreso, el Congreso tendría que inmediatamente reconstituirse y entrar en funciones, y las elecciones convocadas, por tanto, también quedan suspendidas. Esos efectos. Es decir, no habría ninguna disolución por el momento, hasta que no se pronuncie sobre el fondo el Tribunal Constitucional. Es por ello la importancia de esta decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional. No tanto en el tema de admisibilidad, porque creo que eso es bastante claro, hay totalmente legitimidad de parte del presidente del Congreso de presentar este tipo de recursos. Es más, creo que el defensor del pueblo también estaba pensando presentar también una acción de este tipo, porque también tendría legitimidad para hacerlo. Si no sobre el fondo del asunto. Si se concede, como le digo, esta medida cautelada, todo vuelve al estado anterior en que se emitió este decreto de urgencia. Es decir, el Congreso vuelve a funcionar, el presidente sigue en funciones, supuestamente, porque no, no, en fin, sería una situación bastante suigénere. Y una cosa es lo que vaya a resolver, la cosa es lo que el presidente realmente, ya con poses de dictador y con poses totalitarias, vaya a querer hacer. Porque si rompe el esquema de legalidad, como lo está haciendo al presionar al Tribunal Constitucional, indicándole que no debe admitir esa demanda, por cuanto el presidente del Congreso carece de legitimidad, esté entrometiéndose en una situación que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y por tanto, yo creo, transgrediendo la Constitución. Pero el hecho va a ser concreto, va a ser, si el Tribunal Constitucional concede esta medida cautelar, si la concede la situación, podemos estar el día jueves ante una dictadura ya totalmente cerrada, yo creo que ya lo estamos, pero ante una dictadura ya en todos sus extremos, si el presidente decide no querer acatar lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Y lo mismo ocurriría con el caso del Congreso, si se resuelven en contra y el Congreso no acata, el Congreso ha señalado al presidente, al menos, del Congreso, que vaya a recurrir a instancias internacionales, y es válido que lo haga, ¿no? En fin, y el tercer tema que va a tratarse en esta sesión del Tribunal Constitucional el día jueves, es el tema del habeas corpus de Keiko Fujimori. Bueno, recordarán que la hermana de Keiko Fujimori planteó un habeas corpus pidiendo la libertad de Keiko Fujimori. Ojo, este tipo de libertad no implica inocencia, no implica unas resoluciones en el fondo del asunto, solamente es, mientras tú llevas a cabo tu investigación, ministerio público, a tu Poder Judicial, inicias tu labor de juzgamiento, quien está siendo procesado se mantiene en libertad. Es tan solo eso. Cosa que se lo denegaron, o situación que se la denegaron de primera instancia, se la denegaron de segunda instancia, y ahora está en el Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver ese habeas corpus, y en la ponencia. O sea, cuando se reúne el Tribunal Constitucional, siempre los temas se van encargando, de acuerdo a ciertas normas internas de ellos, a uno de los miembros para que haga, si se puede llamar así, el borrador de lo que sería el pronunciamiento. Ese borrador se debate entre los miembros del Tribunal Constitucional, y luego se vota. Generalmente, lo ideal es que todos voten en bloque, en este caso no creo que voten en bloque, porque hay en cuestión por lo menos 3, 4 votos que han estado siempre votando de manera separada respecto del resto. Este habeas corpus es trascendente, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, o las consecuencias que tenga que tener dentro del proceso, sino desde una perspectiva política. Por cuanto, una situación política, o una eventual elección que se avecina con Keiko Fujimori en prisión, es muy distinta a una situación política en la cual Keiko Fujimori esté en libertad. Pero también es cierto, dependerá de la actitud que asuma Keiko Fujimori, si es que el Tribunal Constitucional concede este habeas corpus, y dispone de la inmediata libertad de Keiko Fujimori para seguir su proceso en libertad. Porque si sale con una actitud, quizás yo creo, demasiado apatía, apatía va a ser como si realmente no hubiera ocurrido nada entre que ella está en prisión y ella sale. Y políticamente yo creo, al menos estratégicamente le cometería a salir con una actitud totalmente diferente a la de estar en prisión. Que es la actitud generalmente, y la recuerdo, no es como salió hace mucho ser alguien que estuvo en prisión, durante cinco años estuvo en prisión y al salir, y era un profesor, lo sacaron precisamente de clases y lo llevaron a prisión. Indevidamente, por cierto, en aquel caso estuvo por sus ideas cerrado cinco años y al día que salió, en lugar de ir a su domicilio, se fue a su clase, entró al salón y lo primero que dijo fue, como decíamos ayer, y continuó su clase. Una posición de liderazgo totalmente distinta a la que podrían asumir algunos otros líderes que hemos tenido en el país. Entonces, en fin, es un tema político que se debatirá en su momento y dependerá mucho de cómo resuelve el Tribunal Constitucional el tema de Abbas Corvo. Entonces, esta pues es una semana trascendente en muchos aspectos. En el tema de la composición del Tribunal Constitucional, cómo va a estar compuesto, en el tema de la... del tema de si sigue vigente la disolución del Congreso o entramos a una dictadura y el Congreso y el Presidente no acata una disposición de este tipo, y estamos en el tema de la eventual liberación de Keiko Fujimori, la líder principal del grupo mayoritario de oposición en el país y a de cara a las eventuales elecciones que se vayan a llevar a cabo. Vamos a una pausa comercial y seguimos comentando más de coyuntura. Regresamos en unos instantes. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerte Empresarial. ¡Gracias!